En Oaxaca no se han presentado casos de muertes maternas en hospitales del IMSS, como lo han informado medios locales, afirmó Juan Pablo Matadamas, jefe de Servicios de Prestaciones Médicas de Ecenoso Comió. Este 7 y 8 de octubre se realizaron los foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Oaxaca de Juárez 2017-2018. Benjamín Robles Montoya puso en marcha el Programa Alimentario Básico con el objetivo de que las familias oaxaqueñas puedan adquirir productos de la canasta básica a mitad de precio. Diputados de la Quinta Legislatura Juvenil exigieron a los diputados locales de la próxima legislatura aprueben la Ley de la Juventud para que garanticen los derechos de este sector. Con reconocimientos y becas, la cooperativa Acreimex premia la excelencia académica de los hijos de los socios de esta empresa. Gracias. Gracias.